Hola mi gente hermosa, a doblar y colgar ropa, ya tengo los ganchos, a doblar, tengo que apartar calcetines, tengo que aprovechar el día que no trabaje, en la radio me llamó, me toca ir a trabajar, quiero avanzarme en la casa, quiero ir a lavar los platos, voy a cambiar las cortinas del baño, así es que a moverte Lidia! Bueno ya desayunamos, desayunamos huevos con tomate y cebolla, y un poquito de queso con un chile serrano, es lo que desayunamos, bueno yo desayuné eso, mi hijo nomás huevos con tomate y cebolla, es lo que desayunaron, y aquí andamos pues aquí y aquí, ando viendo las novelas, en lo que doblo, estoy doblando ropa y viendo las novelas yo, ay no, y mis hijas están jugando allá, oiganlos Hola mi gente pues voy llegando de allá de Phoenix voy a dejar algunas cosas para mi amiga por lo de su mamá que falleció chicas en el incendio en el incendio que hubo y pues se me hizo una falta de respeto que yo grabara ahí, no, me entienden y aparte que no me gusta total respeto a nadie y me enseñó las fotos algo irreconocible y son dos niñas las que están en el hospital son dos niñas una con el quince por ciento de quemaduras y la otra el treinta por ciento las niñas se miran súper mal una acaba de salir de coma su mamá pues falleció no se conocía nada de ella nada de su rostro sus hijas de ella las más grandes bueno no la más grande la más grande y la chiquita están bien mal también la pérdida de la de la mamá imagínense sí todo está muy feo y pues voy llegando fue ayudarla a llevarle ropa para las niñas para sus hijos no tienen ropa todo se lo llevó el fuego luego lo más feo es que piensan que el fuego empezó en la puerta principal las encerró el juego el la señora miró el fuego corrió pasó sobre el fuego pasó sobre las llamaradas pasó agarró las niñas la apagó a la niña con algo con un trapo la apagó y la aventó por la ventana y luego corrió otra vez al juego y miró a la otra niña que estaba más quemada y la agarró y la apagó y ella quemándose la espalda y así aventó a la niña por la ventana y el último se aventó ella y se lastimó la cabeza y pues ya iba grave al hospital y aparte también de que ella empezó a respirar bien pero poquito a poquito empezó a bajar el pulso el pulso y en cuanto ella falleció la abuelita falleció la mamá de mi amiga falleció la niña que estaba en coma volvió a vida que los doctores están sorprendidos porque no pensaban que la niña iba a lograrlo es una situación bien fuerte amigas es algo que no sé no se lo desea a nadie ni parece que el incendio fue provocado y fue provocado fue causa de unos cables que hicieron corto todo la llamada empezó a la una y la mañana y ellos estaban despiertos porque estaba el abuelito ahí con ella así se acababa de ir el abuelito y pues así pasó así pasó y pues no quise grabar cuando estaba allá porque no quiero faltarle el respeto están en dolor están en un fuerte dolor y uno tiene que respetar tiene que respetar espero que mi amiga se mirara muy mal espero que Dios le dé valor y que la ayude mucho a Dios Dios es grande yo sé que él le va a ayudar y le va a dar esa fortaleza por sus niños está bien duro me enseñó las fotos son imágenes muy fuertes muy fuertes yo no creo que voy a seguir grabando después de esta plática hay cosas que tenemos que aprender a apreciar la vida porque uno no sabe si vas a despertar o que va a pasar en la noche ¿me entienden? aprender a ser felices y a decirle a tus hijos que los quieres todos los días porque no no sabes que pueda pasar otro día hay que seguir adelante eso hermano cuando ven este video te quieren chingo todos porque hay cosas que pasan bien fuertes espero que mi amiga le ayude Dios yo sé yo sé yo tengo fe que Dios le va a ayudar a darle fortaleza y pues me despido espero que le hagan like al video y no olviden suscribirse y pues muchas gracias por estar aquí conmigo no 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 no